volvimos y bueno volvimos y nada les voy a contar una cosita y nada ahora vamos a tener la nota de con juli julián julian recio que bueno y hoy jugamos con él jugamos un partido perdimos pero está todo bien pero bueno lo divertimos como bien todo bien y bueno nada ah y otra cosa que les quería comentar está jugando boca después vean los resultados por si son de boca y juega boca racing y si son de racing bueno en los resultados de racing yo 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 mi opinión es yo soy yo estoy hablando de boca y que boca es el equipo que yo soy bien y nada acá son todos de boca acá no entra nadie si no sea de boca porque acá boca es la pasión más grande y bueno ya mucha habla mucho coso y vamos con juli está juli sí listo no bueno vamos con juli está listo bueno estamos con julián recio un capo un ídolo para el complejo americano que el complejo americano es algo muy 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 especial muy yo en el viaje egresado fui ahí al complejo y nada por mis palabras son que está muy bueno y si quieren llevar a alguien ahí está muy bueno así que bueno vamos con juli y vamos a hacer la nota porque ya estamos hablando mucho y hola juli cómo andas estás estás muteado juli estoy muteado hola hola peli cómo andas bien todo bien vos cómo viene esta segunda temporada bien arrancamos muy muy bien y nada estamos ahí on fire on fire ido ido estamos god estamos insta estamos estamos nadie estamos bien todo muy tranquilo la verdad muy lindo acá el sábado y bueno muchas gracias por la invitación feeling esta segundo programa y esta segunda temporada de lo que es porter y kids gracias por esa presentación mini pero bueno acá estamos con juli que es un capo como ya dije al principio y nada contando que es egresados primarios en el complejo americano bien lo que es egresados de complejo americano te diría que es un estilo de de vida feliz es una manera tremenda de cerrar lo que es el nivel primario lo que es el colegio con los compañeros con los amigos de la primaria en un viaje único en un viaje ido a lo que es el complejo son tres días de lo que es este viaje de egresados en el complejo americano en que los chicos se van a divertir con los profe educación física los coordinadores de este viaje van a tener un montón de actividades van a cerrar lo que es el ciclo de primario de manera muy divertida y muy linda en complejo americano feliz como no vos lo hiciste la verdad que te ve ahí jugando al paintball la rompiste toda gracias y sigue hablando del paintball hay muchas más actividades más muy copadas y que están god y que es para entretenerse la verdad para pasar un muy lindo el viaje egresado y nada ahí lo tienen como posibilidad así que bueno y vamos con la cómo se viene el operativo 2022 bien feliz lo que es la temporada siguiente el operativo que se viene para todos los egresados la verdad tenemos muchísimas expectativas estamos trabajando en el complejo mejorando al 100% todas las instalaciones del complejo y todas las actividades y excursiones que van a tener los egresados en su viaje se vienen nuevos toboganes toboganes que van a tener 12 metros de altura realmente muy divertidos esos toboganes que vamos a implementar para la temporada siguiente para la temporada de los egresados así que el complejo ya entra en obra y una de las tantas cosas son estos toboganes también vamos a sumar nuevas cabañas a lo que es todo el complejo americano así los egresados comparten con sus amigos con sus amigas en esa famosa cabaña que a la noche cuando termina la matiné hasta las 2 3 de la mañana no se duermen los egresados y disfrutan ahí de lo que es su viaje la verdad que con muchísimas expectativas como comenté antes un montón de colegios consultando un montón de cursos queriendo viajar al complejo y que ya han contratado para lo que es este viaje egresado 2022 y muy pronto le comento también a la gente que van a poder ya contratar su viaje para el 2023 con un montón de cuotas un montón de financiamientos esto es muy importante también a la hora de hablar de viajes egresados al complejo americano y eso es muy interesante lo que estaba diciendo de los nuevos toboganes y todo eso que son nuevas cosas más cosas muy piolas que es una cosa más para disfrutar más a top y más zarpadas muy zarpadas exacto imagínate que los toboganes que están ahora tienen 6 7 metros felix y te da miedo cuando te tiras aquí atrás mira aquí atrás el racer ese la verdad que agarras una velocidad y tiene 6 7 metros imagínate uno de doble de altura tienen que subir todo una torre primero una vez que estás arriba deslizas y terminas en una pileta de aterrizaje realmente muy divertida no todos se van a animar y a muchos le va a volar la peluca te digo que tirarse ahí arriba no si igual de hace 12 metros es mucho y es muy divertido para que se anima es una experiencia bastante piola y zarpada y nada como se arranca un día ya en el complejo con los egresados bien lo que es un día en el complejo la verdad que los egresados se despiertan alrededor de 9 de la mañana no nos despertamos temprano no nos despertamos a la hora que vamos al colegio a las 7 no sino que nos despertamos a las 9 empezamos con un buen desayuno a la mañana temprano chocolatada yogur cereales galletitas de primera línea pepito oreo fruta realmente un desayuno súper completo una vez que desayunamos feliz nos vamos a ir a la primera excursión que tenemos en el día junto con los profes junto con los coordinadores que puede ser paintball zambor el parque aéreo si alguna actividad que toque en el horario de la mañana luego de lo que es la excursión súper divertida con todos los compañeros todos juntos dentro del complejo americano vamos a tener el almuerzo y vamos a tener toda la tarde libre lo que es el parque acuático del complejo americano las piletas cascadas cañones de agua realmente todo el parque preparado para los egresados al 100% eso lo que es el el mediodía por así decirlo mediodía y tarde después a la tarde tarde noche y noche tenemos también actividades y excursiones como lo que es la mega matinee a la noche con dj en vivo hacemos desafíos de tiktok otra noche tenemos un fogón de la amistad con un show en vivo realmente estos tres días que pasan los chicos los egresados dentro del complejo la pasan bomba y todos los días son distintos no es que el día 1 es igual al día 3 el 2 igual al 3 no todos los días son distintos llenos de actividades lleno de expulsiones y la verdad que te llevas un recuerdo imborrable de lo que es la etapa primario porque viste capaz que no te ves más se cambian a otro colegio se van a otra ciudad y nada la mejor manera es de cerrar en un viaje al complejo americano felix y si o sea yo por ejemplo a mis compañeros de la primaria de sexto cada uno fue por su rumbo a otras secundarias a su orientación a lo que ya lo que ellos quieren o ellas no y nada yo por ejemplo estoy con una sola amiga en común de la primera vez me tocó en mi secundaria y nada y los otros fueron así lo seguimos hablando sea por whatsapp y todo pero hasta ahí nomás viste que hasta ahí nomás no es que te ves todos los días ya no los ves por un no sé por seis siete meses capaz que se juntan una vez al año pero pero es así te separas al cien por ciento en las primarias una pijamada por año una pijamada por año capaz que vamos un rato a shopping a ver una película pero hasta ahí nomás si este este viaje reúne todos esos momentos los juntamos en tres días y la pasamos realmente bomba te diría si hablando de los días cuántos días hay o cuántos cómo sería tenés por un lado tres días poden en tres días y dos noches o si no tenés la jornada completa podés venir a pasar un día con tus amigos con tus compañeros compañeras al complejo americano en que también tenés el parque de agua el parque aéreo y tenés ambor con comidas incluidas coordinación todo muy completo lo que es un día o si no ya te alojas los tres días y la pasas bomba estos tres días dentro de el complejo americano también tenemos todas las actividades distribuidas en estos tres días que la pasamos adentro del complejo todas las actividades dentro del complejo sin necesidad de movernos en los colectivos cuando llegamos sino que todo de manera súper segura dentro del mismo predio si hablando como decía cada día es diferente cada es uno más zarpado que el otro cada día haces cosas diferentes la matinee la matinee es así que la matinee es una cosa que decimos ya está cerramos la matinee nos disfrazamos dos y media de música algunos se tiran los pasitos ahí se hacen de que sabe de los prohibidos ahí sabés como algunos se parecen a los guachiturro bailando unos pasitos ahí ya está y queda como un ídolo y si vos tuvieras mi edad esta sería tu viaje de grisos perfecto olvídate olvídate yo me acuerdo que a tu edad llevo a la escuela 4 ahí de la calle la madrid e hicimos fiesta de egresados y la fiesta de egresados es un rato viste la fiesta de egresados son cuatro horas es un rato de escena un poco de música un dj y se termina es una sola noche la verdad que me arrepiento de haber hecho fiesta y si estaba este viaje para hacer de una me iba al complejo americano con mis amigos con mis compañeros a disfrutar estos tres días se multiplica por tres la diversión de una sola noche de fiesta me voy directamente al complejo americano a hacer la despedida de sexto grado el viaje egresado que es como corresponde por así decirlo yo también en el complejo americano dicen nuevos amigos porque a veces se mezclan las primarias y se hacen buenos amigos aparte y también me dice como tres nuevos amigos bastante claro compartí con otros egresados realmente súper divertido con otros colegios te juntas en el fogón te juntas en el parque acuático en el parque aéreo realmente súper súper divertido todo lo que es el viaje y si yo vuelvo a tener tu edad realmente me voy de lleno al complejo americano hacer el viaje a sacarme mil fotos en ese momento bueno no existían los celulares con cámara de fotos ni nada de eso pero ahora se han conseguido en todos lados suba tiktok suba instagram ya está todo 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 el instagram lleno de fotos de compañeros americanos de viajes egresados y aparte quedan fotos para los recuerdos después te juntas una vez y miraba a nosotros cuando fuimos de viaje egresado no sé qué olvidate subí todo a las redes haces algún desafío de tiktok haces algún pasito que esté ahí en el momento y ya te queda de recuerdo en el complejo encima en el complejo tenés un montón de lugares para sacarte fotos y hacer vídeos que sale tremendo todo la cascada los tobanes de fondo el parque aéreo te subías a los médanos vas a la playa en el mar tenemos todo para desde fotos y para pasarla realmente tremendo sí también hay juegos en la playa no sé si sí 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 mirá que alguno se mete al mar pero al mar visitate ahí te hace un frío en el agua del mar se va derecho a la pileta teniendo te metes ni al mar no hay aparte de la pileta va derecha la pileta al parque acuático así que este verano felix más vale que seas el primero en probar los nuevos tobanes sí como no voy a dar mi veredicto vamos a usar de prueba piloto a ver si están bien instalados todo va a salir bien espero te vamos a poner más agua si vamos más despacito pero así que nada te esperamos este verano ahí a víctor también así que estén a pleno en lo que es esta nueva temporada que se viene de regresados y la nueva temporada 20-23 con muchísimas expectativas en complejo americano así que julie muchísimas gracias por estar acá con nosotros por compartir este ratito con nosotros por darte este tiempo para estar con nosotros y nada eso que muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada te quisiera decir alguna cosita más nada los esperamos a todas las familias todos los que están escuchando verte de kit en esta nueva temporada que se viene ahora dentro de poquito vamos a lanzar lo que son las reservas con el tema de previaje el 50 por ciento de devolución en el total de la reserva reservas una cabaña un sector de acampe en el complejo y se te devuelve el 50 por ciento para para utilizar en el sector de turismo así que eso va a estar tremendo todo sube toda inflación pero tus vacaciones bajan con lo que es este 50 por ciento de devolución por previaje así que feliz muchas gracias a ustedes bueno les mando un saludo a todos gracias y bueno ahora vamos con un videíto que tenemos del complejo y nada los dejo con ese videíto y si no 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 ¡Suscríbete al canal!